Esto dice así Vámonos maestro El mejor de tamaño Vámonos maestro Vámonos maestro Vámonos maestro El hombre que soñabas tener Lo que te dicen los chismosos Vámonos maestro 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 Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo le hace con nadie Solo vivía de mentiras Y de una forma inexplicable Te escucha dulce amor Con el corazón en las manos Despierta, no duermas más Que es bueno que tú escuches Y pobre diablo que sufre Que soy yo Música 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 Antes de decirme nada Escucha lo que tengo que decir Música Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir No me dejes así No me dejes así No me dejes morir 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 Música Música Así es que esto se toca Música Música Será que no me dejes morir Será que no quieres que no dejes Que es enamorada Música 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 Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerdo Estoy olvidando de lo que hoy nega Pero un cariño sincero jamás Si usted siente algo de sentimiento en su corazón Dígaselo Y no lo calles y cántale esta canción y dice No calles nunca lo que tú sientes Y ahora vuelas con el viento Tu sentimiento nos merece por siempre Que ayer no fue Para quitar el amor Cuando lo siento Que no me lo dijiste Cuanto lamento Que esto ya se acabó Gracias ¡Gracias!